Bienvenidos al capítulo número 6 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío Tech y en esta oportunidad vamos a ver la última área para estructurar nuestras tablas dinámicas bien estamos viendo el área de filtros por acá le tenemos miren a filtros en los capítulos anteriores nosotros ya vimos columnas ya vimos filas ya vimos valores hasta filtros terminando este capítulo se podría decir que ya conocemos la base de todo lo todas las tablas dinámicas esto en realidad es básico pero de aquí en adelante ya vamos a ver configuraciones más avanzadas para tablas dinámicas y luego vamos a seguir con los gráficos dinámicos para luego construir nuestro dashboard bien a medida que nosotros vamos por ejemplo agregando nuestros nuestros diferentes campos tanto a columnas y filas las tablas dinámicas se podría decir que se hacen un poco más complejas de analizar se hacen un poco más complejas para entenderlas para ello existen los filtros ok los filtros básicamente te van a mostrar información de acuerdo a un criterio bien los filtros nos pueden segmentar los datos para realizar o para tener un mejor análisis bien esta es la tabla dinámica que hicimos en el capítulo anterior no que estábamos hablando de columnas miren le vamos a extender por acá miren le vamos a extender por acá a todas las tiendas con sus diferentes productos que se acaban de vender ok quiero que observen como los filtros nos van a resumir esta información si yo acá tienda miren si yo acá tienda le subo a filtros le voy a arrastrar hacia arriba miren le voy a arrastrar hacia arriba quiero que observen como la información se acaba de resumir más ok voy a retroceder miren acá está un poco más extenso esto esto es un ejemplo con con pocos datos en realidad pero si existen si tendríamos una una base de datos con muchísimos más registros créanme que esta información sería más extensa y un poco más tediosa de analizar no para eso están los filtros entonces si ponemos las tiendas arriba quiero que observen que la información se resume más pero acá están mis criterios acá está mi filtro donde dice tienda arriba miren acá donde dice todas le das un clic y tú puedes ahora mostrar puedes segmentar de acuerdo al criterio que quieras por ejemplo si yo quisiera ver solamente qué productos se han vendido en la tienda a le doy a aceptar y miren solamente ahora solamente ahora me está mostrando los productos de la tienda a nuevamente le doy un clic acá y si yo quisiera no solamente ver los productos de la tienda a quisiera ver también de la tienda ve miren le doy acá donde dice abajo marco marco donde dice seleccionar varios elementos un clic y podría seleccionar tienda a tienda ve tienda se de repente y acepto y nuevamente ahora sí tengo varios criterios estoy mostrando la información de la tienda a ve y se si quisiera mostrar nuevamente todo miren nuevamente todo marco acá todas acepto y nuevamente tengo la información general de todas las tiendas para que vean lo flexible que es las tablas dinámicas tienda le puedo poner abajo en filas y producto también le puedo poner en filtros entonces miren por ejemplo quisiera saber el producto impresora en qué tienda se ha vendido seleccionó acepto y miren el producto impresora se ha vendido en tienda a tienda ve y tiendas y como hemos puesto en columnas los vendedores miren el que ha vendido en tienda es carlos vázquez el que ha vendido en tienda a josé almanares no tiene ninguna venta juan carlos tampoco y así sucesivamente tenemos el total general y abajo también tenemos el total general por vendedor y por tienda ok total general por tienda y por vendedor bien y no solamente no solamente podríamos poner un filtro miren yo voy a poner fecha también acá arriba arriba fecha arriba y producto abajo ok vamos a poner vamos a poner la tienda arriba para que nos filtre por tienda y en filas nos muestra los productos ok tal y como estamos observando miren suponiendo suponiendo vamos a dar un clic acá miren ahora tenemos dos filtros ojo tenemos dos filtros el primer filtro es la fecha y el segundo filtro es la tienda si yo me voy acá fecha miren se me voy a fecha doy un clic en filtro y vamos a mostrar por ejemplo el 4 de agosto 2018 ok o vamos a seleccionar varios elementos mejor vamos a seleccionar tres fechas todo el año 2018 miren todo el año 2018 acepto y ya me filtró miren ya hizo el primer filtro y el segundo filtro a que en todas le vamos a dar solamente en tienda a acepto y miren tengo ahora dos filtros el primer filtro es que me está mostrando de estas una dos tres de estas cinco fechas ok el 4 el 6 el 7 el 1 y el 4 de agosto y 6 y septiembre del año 2018 y el segundo filtro que solamente me está mostrando las tiendas a como pueden observar tanto los filtros las filas las columnas y los valores que son áreas para estructurar nuestra tabla dinámica son muy fáciles de cambiar la estructura de sus datos no eso o esa es una tabla dinámica ok tiene una flexibilidad enorme y no es necesario que pongas ninguna fórmula y ya te hizo muchísimos cálculos bien nos vamos a quedar hasta este punto como les había comentado esto es lo básico de acá en adelante ya vamos a profundizar un poquito más con diferentes configuraciones que les va a ayudar muchísimo bien puedes comentar este vídeo como digo siempre para poder ayudarte y no te olvides de suscribirte a tu canal el tío te nos vemos en el próximo vídeo y